Hola, bienvenidos a El Minicast como todos los viernes, yo soy Pablo Fernández, la orientación en el internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor y este es el capítulo 4 de la octava temporada y hoy vamos sin guión y a lo loco en su séptima edición. Veréis, esta mañana venía caminando al trabajo, como todas las mañanas, a las siete y media más o menos, empieza a amanecer pero aún es bastante oscuro y es una ciudad pequeñita donde tampoco hay mucha gente que entre a estas horas a trabajar, al menos por la zona donde yo vivo y me muevo, por lo tanto no hay mucha gente por la calle, así que salgo los iPods para escuchar un podcast, los coloco, le doy al play y empiezo a escuchar el podcast pero lo oigo súper lejos, ¿no? Extraño, están, bueno, están rotos, ya lo sabéis que están rotos, estoy para cambiarlos pero no están tan rotos, así que bueno, presto un poquito más de atención y me doy cuenta de que el podcast está sonando por los altavoces del iPhone y no por los iPods, ¿no? Efectivamente, estaban sin batería y sí, efectivamente no recuerdo cuándo ha sido la última vez que los he cargado, así que, en fin, nada, me los quito, los guardo en su funda y sigo esperando a que se abra el semáforo para poder cruzar por el paso de cebra, ¿no? A que se pongan verde. Cruzo la calle y de la que estoy cruzando un conductor que viene, no sé si demasiado deprisa o demasiado dormido, llega lanzado al semáforo, frena de golpe a unos, no exagero, 20 centímetros de mis piernas, en plan, me da microinfarto, casi que la palmo ahí mismo y digo, bueno, pues ya oye, ya estoy espabilado del todo, ya no tengo podcast, casi me atropellan, vamos a tomarnos un café, no antes de poder entrar a trabajar y entrar ya pues un poco más centrado. Total que nada, sigo andando, me cruzo con el panadero con el que me cruzo casi todas las mañanas, un poquito más adelante y un poco después me cruzo con un afable señor regordete, bajito, con su traje, su corbata, da su maletín y que va muy concentrado en su móvil, con la cabeza gacha, así, mirando hacia abajo, y de la que llega hacia mí, el hombre gira la cabeza, lanza tremendo estornudo hacia mi cara, o sea, me escupe directamente en la cara, pero a la vez que me escupía yo estaba viendo su cara de terror, dándose cuenta de que no me había visto venir, él ha girado para no escupir a su móvil y me ha estornudado a mí en la cara, o sea, ha sido surrealista, el hombre se ha puesto a pedirme disculpas, a ofrecerme pañuelos de papel, no se preocupe, no se preocupe, esto no puede ir a peor, a no ser que me atropelle definitivamente un coche, directamente me he metido en la cafetería, me he ido al baño, me he lavado la cara porque me han escupido entero de arriba abajo y ya me he tomado un café, así que de la que me estaba tomando el café, he dicho, mira, vamos a dejar el guión que tengo para hoy, no lo voy a usar y vamos a hablar de cosas sin guión y a lo loco y ya, pues así, todo sin control ninguno porque no tienes hampitido hacer nada planeado hoy porque no están las cosas como para hacer cosas planeadas, ¿no? Entonces directamente he guardado ese guión para la semana que viene y he cogido un montón de cosas que tenía ganas de ir contando y las he puesto aquí así sin toni son y os las voy a contar porque eso es lo que me apetece hoy después de haber sido escupido, casi atropellado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, venga, voy a empezar por lo primero. Sensores de puertas y ventanas, P2, los de Acara, ¿vale? No sé si os acordáis que en algún momento creo que hablé de ellos en algún capítulo de El Sensor y la verdad es que he estado muy encantado con cómo ha funcionado aunque ha sido poco tiempo, ¿vale? Yo lo agregué a HomeKit, fue muy sencillo el tema de Mater, funcionó muy bien, pero en algún momento hacia finales de verano más o menos ha dejado de funcionar y dejó de actualizar el estado en HomeKit. Traté de actualizarlo mil veces y hacer cosas absolutamente nada. Así que al final lo borré de HomeKit, lo eliminé, le reseté y digo, bueno, pues lo vuelvo a agregar para, a pesar de así, y el caso es que no ha habido manera de volver a hacerlo funcionar. Es totalmente surrealista. Hace el proceso de emparejamiento, hace el proceso de añadir el dispositivo a HomeKit, luego pasa al proceso de configuración y ahí es donde se queda. Después de un minuto, minuto y medio, dice, imposible añadir dispositivo y así estamos. Está mirando por Reddit y por más sitios y al parecer le está pasando más gente. No sé, no sé muy bien. Yo no sé si durante la llegada de iOS 18 a lo largo del verano en alguna actualización ha cambiado algo en HomeKit que se ha cargado el funcionamiento porque antes funcionaba, por lo tanto no es la razón. O es que el cacharro está loco sin más y tiene algún problema, no le encuentro solución y ya son varios tardes que he echado a hacer cosas y no hay manera. Pero el cacho es que a mí al final los cacharros de ácara siempre terminan dándome problemas. O sea, lo digo en serio. Quitando los sensores de temperatura y humedad, esos pequeñitos cuadrados que los usé durante un tiempo, ya no. Todo lo demás que he tenido de ácara siempre terminan dándome problemas de que se desconfigura, de que empieza a dar errores, de desconexiones, de no sé si es la relación que tiene con HomeKit, no sé si son los dispositivos en sí mismos, pero yo desde luego no estoy nada contento con ellos porque terminan siempre fallándome, ¿no? Así que he decidido que voy a pasarme a los de EVE, que también tienen los mismos sensores, también son Matter y es una marca que en general me ha funcionado siempre muy bien y además tiene un soporte que funciona y cuando tienes un problema te dan un apoyo y te dan una guía para seguir adelante, ¿no? Y con una cara es imposible, tú lo compras y con una gana pues búscate en la vida porque el soporte ya sabéis cómo es, es nulo. Así que nada, ya os iré contando, lo he pedido y cuando los coloque os iré contando qué tal. Siguiente lo que quería hablar, los AirPods. Ya he probado los nuevos AirPods 4. Como ya he dicho otros 300 veces, mis AirPods Pro siguen rotos. Ya sabéis que no pude arreglarlos con Apple y todo aquel rollo y la verdad es que estoy muy desencantado porque los AirPods Pro son probablemente el producto de Apple que peor me ha salido, con diferencia. Yo creo que ningún producto de Apple me ha salido tan malo y la verdad es que después de las novedades de los AirPods 4 y de haberlos probado y cómo suenan pues me voy a pillar los más básicos, los más baratos, los de 149. Primero, porque creo que no necesito la cancelación de ruido para nada porque me parece que es a más. No vivo en un entorno ruidoso, ni tengo problemas de ruido, ni por las mañanas, ni cuando vuelvo del curro. En el fondo no me hace falta para el uso diario que yo le doy, ¿vale? Cuando quiero escuchar algo de calidad y detalle me pongo los sonidos de diadema que se escuchan de lujo y si tienen una cancelación de ruido muy chula y tal, pero es lo menos. Al final los AirPods yo lo que quiero es comodidad para el día a día, para escucharme un podcast, para una llamada, lo que sé. Y es que los AirPods me han salido malos con todo. Es que ya estaban las llamadas, me sonaban fatal, la gente no paraba de quejarse, qué mal se te oye con estos AirPods, qué tal. Entonces, nada, casi he decidido que me voy a pillar los más básicos, los de 149 y vamos a ver qué tal. Más cosas. Un automatismo para abrir el portal de casa. Hasta ahora, es una de las cosas en las que estoy trabajando, ¿vale? La apertura del portal hasta ahora lo teníamos, bueno, en combinación con mi hermana que tiene un piso, ya tenía puesto todo el sistema de Nuki y ya tenía el tema de apertura de Nuki para el portal. Durante un tiempo ha funcionado bastante bien, de forma regular, ¿vale? Pero últimamente, desde hace un mes para acá, se pasa más tiempo desconectado que funcionando, la está dando mogollón de problemas, tiene que hacer reseteos continuos del bridge, no está funcionando nada, 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 pero nada bien el sistema. El caso es que luego, cuando estás en cercanía, todo lo demás funciona. ¿Se podría achacar a que el bridge esté fallando con la Wi-Fi y tal? Es que no, no hay sentido porque la Wi-Fi está funcionando bien. Todos los demás dispositivos de Smart Home que tiene están online, todo funciona perfecto, es simplemente el bridge de Nuki. Entonces, mientras ella lo resuelve y no, y se busca la vida porque está un poco harta, yo creo que voy a hacerme uno propio para mí y lo voy a hacer con un relé de los nuevos Sonoff que también son Mater y creo que va a funcionar mucho mejor, ¿no? Con un Sonoff mini-extreme de esos pequeñitos que valen 12, 13, 14 euros, no lo sé. La otra opción que tengo sería probar el sistema que vende la gente de Teddy, que son la cerradura de electrónica que yo tengo, que lo vende desde un tercero, que creo que se llama Blue Box o algo similar, que es un relé, es un relé que funciona con su propia aplicación, que luego se integra dentro de la aplicación de Teddy, ¿no? Pero creo que antes voy a probar lo del relé de Sonoff, por mi cuenta, porque es mucho más barato, evidentemente, es gastarse 14 euros frente a 79 y además creo que lo integro directamente en HomeKit, que también es lo que me interesa, ¿no? Que creo que es lo realmente útil, ahora os cuento por qué. Entonces, lo mismo, me tienen que llegar los relés y lo probaré y os iré contando más. ¿Por qué quiero esto? Pues porque, y aquí me cambio de tema, hay una opción que es muy chula en el nuevo iOS, que es la opción de poder gestionar los botones que tienes en la pantalla de bloqueo de la linterna y la cámara de fotos, los míticos, ¿no? Tú ahí puedes poner de todo. Dentro de las opciones de personalización, la más útil, ¿no? Una de las mejores opciones que se puede hacer es poner un atajo con un menú desplegable, con todas las opciones de acceso rápido más habituales o que tú quieras, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un botón hecho, en el de la derecha he dejado la cámara, pero en el de la izquierda, en el de la linterna, me he creado un atajo con un menú con diferentes opciones que son, para que os hagáis una idea, ¿no? Yo tengo que escuchar una canción con Shazam para reconocerla, consultar el tiempo de mañana, abrir la puerta de casa y grabar una nota de voz para poder grabar una idea rápidamente y recuperarla luego, añadir una tarea a Zinx y añadir un evento al calendario. Además, también me gustaría añadir el poder abrir el portal. Por eso, lo que os decía de ese Sonoff, poder integrarle aquí de esta manera, ¿no? Sin desbloquear el teléfono, puedo directamente abrir el portal, abrir la puerta de casa y hacer un montón de cosas. Yo esto, joder, pensé que en algún momento lo habíamos hablado o pensé que lo había dicho y hablando con un oyente, me lo comentó porque lo había visto en un vídeo de Instagram de alguien y yo, joder, yo pensé que esto lo habíamos hablado, pero lo sabes, es que lo que pasa a veces cuando te instalas la beta en junio y empiezas a probar mil cosas y a enredar, llega un momento a lo largo de los meses que algo que tú ya utilizas desde el día uno te parece como tan normal, como que está ahí hace mucho tiempo y no te acuerdas de que es una novedad para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a este oyente, José Manuel, muchas gracias por charlar el otro día y muchas gracias por recordármelo y evidentemente esto es súper cómodo y se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Crear este atajo y meterle la configuración para que sea súper cómodo. No me voy a meter en el tema de configuraciones del atajo, pero oye, si alguien necesita un cable para crearlo, pues lo hablamos por Twitter o por Mastodon o si hay más gente interesada, algún capítulo y lo explico, pero vamos, es algo muy sencillo de hacer, ¿no? No tiene mayor pega. Más cosas. Tarjetas monedero para Apple Pay. En casa hemos decidido ponerles una tarjeta monedero en el Apple Pay a los teléfonos de los gemelos, ¿no? A ellos al final les resulta muy cómodo y para nosotros por un poco más todavía, porque yo no suelo llevar dinero en efectivo encima, no uso normalmente dinero en efectivo. Mi mujer lleva cuando lleva también, entonces claro, muchas veces llega el viernes, oye, ¿nos dais la paga? Es, coño, no llevo un duro encima, coño, yo tampoco. Bueno, no os preocupéis, luego lo sacamos, os lo acercamos donde estéis, ¿qué tal? Y al final esto se convierte en vete a un cajero, saca el dinero, vete a buscar a un niño, dale su paga, vete a buscar a otro niño, dale su paga. Es un follón. Y para nosotros y para ellos es lo que sea mucho más cómodo el poder hacer una transferencia directamente a su tarjeta monedero y que tuviera su paga semanal. Además también nosotros para ver en qué se gasta y en qué no se gasta. Pero bueno, es otro rollo más controlador. El caso es que solicitamos una tarjeta monedera a nuestro banco, nos las han dado, todo perfecto, todo funciona. Hemos ido a Apple Pay a añadir las tarjetas y no se puede. Oh, sorpresa. La verdad es que el sistema no se explica nada bien. Tú le das a añadir tarjeta en su dispositivo y se te dice, este dispositivo no puede añadir tarjetas de pago. Nada más. Entonces yo, bueno, me estuve volviendo loco. Digo, ¿será algo del control parental que yo tengo bloqueado? Estuve enredando, quitando las restricciones, poniéndolas y no había una manera. Y al final hablando con soporte de Apple, que la verdad es que son súper amables. Muchas gracias a Ricardo, que fue quien me ha entendido. La tontería más absurda es que en España la edad mínima para usar Apple Pay son 14 años. Por lo tanto, tu cuenta del menor, en este caso mis hijos tienen 13,5, pues no deja añadida. Por eso te dice que no acepta tarjetas de pago porque es un menor de 14. En otros países es 13, en otros es 15, en otros es 16, es de todo. Pues aquí nos ha tocado 14 años, así que nos toca esperar unos meses para poder dárselo. La tarjeta física, prefiero no dársela, porque ya sabéis cómo son los adolescentes. El móvil no lo pierden, ni de coña, porque le tienen hasta abajo la mano, pero cualquier otra cosa la pueden perder tranquilamente, incluso la cabeza, ¿vale? Entonces prefiero no dársela. Seguiremos tirando de perseguirles para darle la paga o que nos persigan ellos a nosotros y nosotros a los cajeros. Y eso es lo que queda, pero que es un poco perrería, porque al final 13, 14, yo creo que es una edad en la que poder usar esas tarjetas es muy conveniente, incluso más que llevarla físicamente, que creo que puede ser un poco más peligroso, ¿no? En fin, que ya está, que eso es todo lo que os quería contar, que muchas gracias por escucharme como siempre, que ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico en el minicast.com, en Twitter en arroba laurindel y en mastodon en arroba laurindel arroba masto punto es. Ha sido un viernes súper entretenido desde por la mañana, esperemos que por la tarde no vaya peor. Disfrutad del fin de semana, chao.